hola 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 a todos como estan chicos el dia de hoy les traigo un nuevo video de hecho es el primer de mes de octubre oh my god es halloween esta vez dibujando gatos pitufo pero no uno siempre sino lo estaré fusionando con varios personajes ponanle por ejemplo a vegeta777 con el gato pitufo ya ya vean el resultado hice varios bueno ya me voy adiós bueno chicos comenzare dibujando primero a monkey luffy version gato pitufo me lo ha pedido un amigo asi que lo estare haciendo no olviden comentar que personaje quisieran que cual si es que hay segunda parte asi poder hacer una version por ejemplo no hice de goku ya le doy un spoiler solo hice de vegeta porque me lo han pedido y bueno asi iria quedando el gato pitufo le pondria un sombrero ahi todo sombreado la verdad y le quedo bien bien facherito al gato y estaria dibujando su cuerpo y su chaleco del luffy y pues le estaria dando mas sombreado un poco de delineado por ahi y la verdad creo que me va quedando bastante bien ustedes que dicen chicos ahi 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 versión vegeta de dragon ball la verdad que quedó bastante bueno este en especial su cabello porque fue la parte que más me gustó hacer y quedó como todo un gato super saiyajin era que haga también a goku pero bueno tendrá que ser para la próxima ustedes vean y digan qué tal me quedó este es y 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 Siguiente Ahora me toca a mi Luigi Ser un gato pitufo Mamá Mario Ahora soy un furro Ayúdame Y bueno chicos Comenten que tal me quedo Digo que tal le quedo a Farid Porque yo no dibujo Yo soy Luigi Soy el número uno Mamá mía Luigi Tú no eres el número uno Yo lo soy Cállate Mario Este es mi dibujo A ti no te dibujo Farid Siguiente No te dibujo No te dibujo No te dibujo No te dibujo A spooky, scary skeleton Shouts, darkling, shrilly, screams The snake under sarcophagus And just won't leave you be Shouts, darkling, shrilly, screams Shouts Shouts No te dibujo No te dibujo Gracias por ver el video.